Hola, mi nombre es Camila Contreras, soy de la edición bicentenario de Molina y hoy les vengo a presentar mi proyecto científico Estrés en tiempos de cuarentena, una deliciosa y simple forma de combatirlo Bueno, mi motivación principal para hacer este proyecto en sí fue que observé a las personas a mi alrededor Que fueron familiares, amigos y cercanos y pude observar de verdad que están pasando por bastantes situaciones de estrés en su vida diaria Y dije, bueno, yo quiero aliviar eso porque no me gusta que estén pasando por eso Y bueno, dije, busquemos una forma que sea conveniente y que sea accesible para los demás Y dije, ya, voy a crear galletas que puedan aliviar el estrés Busqué información sobre el estrés, busqué frutas que pudieran aliviar el estrés o que esté comprobado que pudieran aliviar el estrés Y, ve, perdón, ups, perdón Llegué a la conclusión de que el arándano es una de las que ayuda a aliviar el estrés porque lo vi en una investigación que hicieron en el 2016 Si no me equivoco eran de una universidad de Estados Unidos Y, bueno, puse a prueba mis galletas de arándanos con unos sujetos de prueba Y los resultados fueron en sí buenos, se podría decir Porque aliviaron el humor y relajaron a las personas Pero los dolores musculares que ocasionan el estrés aún seguían presentes Así que quizás tuve que seguir dándole más galletas durante algunas semanas Pero pude comprobar que sí se podía aliviar algunos efectos del estrés Y me gustó bastante trabajar en el proyecto en sí Porque me puedo informar mucho más sobre el estrés Y que existen dos tipos de estrés Un estrés que es crónico y el estrés que no dura más de, no sé, un día o dos días Porque hay algunos que sufren estrés y lo tienen la semana de corrido o cosas así También me enteré que hay muchas enfermedades que conlleva el tener el estrés Por ejemplo, obesidad, problemas menstruales, si no me equivoco También dolores de cabeza y problemas cardíacos Y, bueno, también me informé bastante de los arándanos Y fue una experiencia bastante bonita, se podría decir Y nueva, porque nunca había hecho un proyecto así Y eso, muchas gracias